Música El 11 de marzo fue el primer día de clases para los casi 6 mil estudiantes de la UCCS. Como primera gran novedad de este año académico, se empezaron a dictar clases en las aulas del nuevo campus, donde los alumnos mostraron gran satisfacción y deseos de que la UCCS siga avanzando. Ahora en esa nueva infraestructura que está mejorándose cada vez, está creciendo mucho más la universidad y es un poco más cómodo para nosotros. Es una manera de estar más actualizados en el sentido de infraestructura. Como estoy cursando el tercer ciclo, entonces estoy con mucho deseo de superación, de seguir aprendiendo más porque cada ciclo se vienen nuevas cosas. Que sigan trabajando y que más que todos, como siempre, se han esmerado en pensar en los alumnos. Los nuevos salones son muy espaciosos, muy agradables, tienen bastante iluminación. Respecto a este ciclo, ha habido un cambio tremendo en la entrega de libros. Por ejemplo, están entregándolos desde la primera clase. Desde la primera semana se han ido entregando los libros, el material. Hay nuevas reglas en la universidad. Nuevo respeto a los exámenes. Las clases son muy interesantes, los profesores son más estrictos. Me parece muy bien. El nuevo proyecto me parece muy bien porque ahora la universidad se va a extender. Por lo que sé, se están abriendo nuevas carreras. Ya lo están avanzando, ya cada vez siguen avanzando más y más. Para este ciclo, subir totalmente el ponderado porque quiero concursar para la beca. Y de repente, más adelante, el viaje a Italia. La UCCS desea a todos un exitoso ciclo académico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!